Música En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado Luego fui creciéndome, puse inteligente en el colegio, estaba un año adelantado No había más que hacer que estar ahí sentado Y fácil era antes, llegar volando hasta el planeta amante Atravesando el cielo en una nave, dibujada Si no te despertaste, después de que vinieron a avisarte Por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día, pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar En el día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre La familia me lloró, mirando una fotografía y ese horror que dice mi nombre Solo me repito que a veces estás olvidando de dónde tienes y me quieres Yo sé lo que hice, yo sé lo que hice, aquí está la cama al sol Pega la ventana, me gozaba las pegadas en la cara No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando Antes era como yo, pronto seré como él Los acelerantes que van volando a ser planeta Marte Atravesando el cielo en una nave dibujada Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme de la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día, pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar O se resiste a despertar No se resiste a despertar offenar